Hola a todos y sean bienvenidos al siguiente capítulo de Fragile Drinks Vamos a continuar con la aventura de Seto Nos quedamos en el final del pasillo ese sospechosamente extraño Y te hará nuestro sitio por aquí arriba sin más violaciones A ver lo que nos encontramos ¿Dónde está el roquete? ¡Soy enviado a mi! ¡Lroquete! ¡Ahí, igual no! ¡Suscríbete! ¡Cuando hayas acabado con él! ¡Hala! ¡Pues vamos a acabar con él! ¡Pues vamos a acabar con él! ¡Haz! ¡Haz! Parece que es bastante sencillo Hmmmm, pegajada, ¿no? ¡Haz! 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 ¡Más tonto que las piedras dice! ¡Croo! 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 ¡Madre mía! ¡Qué caroso! ¡Croo! 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 No, no, no! ¡PiPi! No tengo una sola vez que me llené! No tengo una sola vez que me llené... ¡Vale! 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 ¡Ahí está! Que homo todo. Un momento más homo. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Es que eso es que tú... Es que eso es lo que pasa Bueno... 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 ¿Has visto? Bien, ¿eh? ¿Qué me dice? ¿Has visto? Ah, sí, ¿Has visto? ¿Has visto? ¿Qué es eso? No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. Wow, es un camino verdoso de bosque. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no Voy a comprar una tubería. Comprar. Está carillo, ¿eh? Está carillo. Está carillo a la ayuda. Pero bueno, vamos a ver si la hemos dejado en nuestro inventario. Hay que sacarla. Yo creo que con esto se podrán pegar por razones interesantes, ¿no? Reanudar. Tenemos un arma más poderosa, supuestamente. Claro, me pareció una voz difícil. Bueno, me dieron una rica. Oh, Dios mío, esta gente grande, ¿eh? Tira ahí, ¿cómo dices, lo tío? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Por aquí? Eh, aquí hay algo. Objeto misterioso. Eso parece que va a ser dinero. ¿Aquí? No se puede ni abrir la puerta. Ah, que sí, se puede. 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 ¿Suena por aquí? Pero no sé. Eh. Dios, 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 que me va a matar la suma no a este. ¿Quién me mata, loco? Dios, Dios, que me mata, loco, que me mata. ¿Quién me mata bastante bien, eh? No pensaba que se me iba a quitar tanto. Bueno, la teoría de esta la mete, eh. Bueno, aquí no está nuestro objetivo. No sé, pero aquí está ahí. Yo creo que a esta gente le va a dar por culo, eh. Encima estoy probando a grabar con el emulador y creo que va a ser la última vez que voy a grabar con el emulador. Prefiero grabarlo en la videoconsola original porque se escucha muy distorsionado. El sonido a veces, aunque sea verdad que se ve bastante mejor, pero no me compensa. Así que volveré a la forma habitual. Bueno, por aquí se puede seguir subiendo, así que... Quiero... Pueden entrar el origen de la voz. Jatón misterioso. No, otra vez esta tía, ¿no? ¿En serio? No sé si voy a morir. Mejor huyo antes de que salga la tipa. Puedo moverte esto, chaval. ¿Se ha llegado? Más objetos. Eh, no hay otra tía. Una habitación en la que no hay nada. Ah, sí, sí hay algo. Pues por ahora que yo sepa, me falta un objeto por recoger. Que estaba en la primera habitación que he entrado. La voz viene de aquí. Bueno, vamos a dejar los objetos y lo vamos a dejar por aquí. Una vez guardia y todo eso. A ver, ¿de qué objeto se trata? A ver, ¿de qué objeto se trata? Ay, madre mía. Añade 10 pesos. Recupera vida. Siempre ataque. Perfecto. La recuerdo. ¿Añata va a... ¿Dókara quita hito? ¿Dókoe hikuhito? ¿Kihto... ¿Watashi ga shiranai dokoka kare kite? ¿Watashi ga ikenai dokoka he to iku hito na no da ro? ¿Cómo? Plus... ¿Dókara qui es... ¿Cómo... ¿Tube... ¿Quién nena... ¿Puebe la attacked bien? ¿No? ¿Quién quiereiente de mi padre? ¿Quién tiene información? en este momento, no se puede hablar con el tema de los niños. En este momento, no se puede hablar de lo que más se puede hablar de MAU. MAU era un niño de los niños, y se había jugado juntos. MAU era un niño de los niños. Y se le cambió a los demás. MAU era un niño de los niños. MAU era un estudiante de la vida. MAU era un estudiante de la vida. ¿Había el conocimiento? El color de la piel es el cerebro en el cerebro. Es decir, es decir, que es un estudiante. Yo he estudiado en el estudio de la planta de plantas y me voy a enseñar a nadie que no se veía con el color de la planta Yo he pintado a mi sueño y a mi sueño de la planta En el marido de la planta de planta en el marido de la planta y me haido muy bonito y muy bonito El marido de la planta en el marido de la planta en el marido de la noche de la noche La noche se ve la luz de la luz de la noche La luz de la noche no se ve la luz de la luz de la noche Es como un acto de mi Cuando se ve el mar en la noche La luz de la noche es lo que se ve el mar en la noche Si me he visto la noche Mão me escucha que se ve el nariz Mão le rasga en el corazón Sí, es interesante El de la noche es la luz de la noche El de la noche es el verde ¿Qué es mi idea? 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 Adiós